¡Buenos días, chavalotes! Aquí Rafa Ocón, una vez más, en esta ocasión desde los Cárpatos, en Rumanía. Estos montes que veis aquí de fondo y los que están detrás de las nubes, unas montañas increíbles, que si se despeja las vais a ver. Bueno, pues nada, hoy estoy aquí para contaros un poco el desenlace de esta telenovela que empezó hace ya semanas. Sabéis, estrelló un dron en Noruega, un pequeño accidente hacia atrás, conseguí arreglar el gimbal... ...y la semana pasada publicaba el vídeo de cómo otra vez perdí la señal y ya estrellé el dron definitivamente. Muchas gracias por todas esas palabras de apoyo respecto a ese vídeo de ese accidente. La verdad que me quedé planchado, me quedé con cara de tonto, pero ¿qué ibas a hacer cuando de repente un dron pierde la señal? Y cuando lo recuperas está, pues como veis, no vale para nada. Pues muchas gracias por ese apoyo que me habéis dado. También me habéis dejado muchos de vosotros vuestras experiencias, casos que os había pasado similares... ...y otros me habéis compartido vuestros miedos a volar ante una pérdida de señal. Bueno, lo que hoy os quiero compartir es contaros un poco, pues eso, aclarar un poco lo que pasó... ...contaros las conclusiones que he sacado. Y por otro lado, deciros lo que voy a hacer respecto a DJI y respecto a mi próximo dron. Quedaros un momentito y os lo cuento. Pues os voy a contar lo que yo creo que pasó y os voy a compartir un poco esos comentarios que me habéis dejado, vuestras inquietudes. Antes de nada, tener en cuenta que yo tenía dos adversidades a la hora de volar allí. Primera era que el dron, unas semanas antes, lo había chocado y aunque lo había podido arreglar el gimbal y el dron aparentemente volaba bien... ...seguía dándome errores de la brújula, continuamente la tenía que calibrar y no estaba muy estable en el aire. O sea, yo creo que tanto brújula como IMU no sé si estaban dañados o la propia aplicación en español es uno de los problemas que muchos me habéis comentado. Continuos errores en la brújula. Entonces yo no sé si eso se debía al propio golpe del dron o a la propia aplicación en español. Bueno, esos son un poco los previos para que los tengáis en cuenta. Por otro lado, estaba volando una zona bastante compleja porque estaba en una olla con montañas de más de mil metros de altura, paredes de roca de más de mil metros de altura... ...en las que la señal GPS se puede perder fácilmente y en la que hay, pues bueno, en Noruega a esas latitudes hay muchas interferencias electromagnéticas. Puede haber, el índice KP puede aumentar y pueden perderse las señales GPS fácilmente. Entonces esos son un poco los previos y los contras que yo tenía en esos vuelos para que no tengáis miedo de volar en un sitio abierto en el que no tiene que pasar nada... ...o en el que en el caso de que pierda la señal un retorno tujón, una vuelta a casa, pues sería bastante seguro. Entonces, teniendo en cuenta pues esas circunstancias, yo salí a volar el dron, hice un poco el vuelo en directo que habéis comentado... Uff, está empezando a llover. Esto de grabar en exterior no os creáis que es nada fácil porque cuando no sale el sol sale la nube y cuando no viene la lluvia y cuando no nieva, como aquel vídeo de Canfran... ...y el sonido pasa un coche y te estropea todo. Bueno, es complicado pero ya digo, estoy siempre al aire libre, estoy siempre viajando... ...entonces mi oficina es esta que veis aquí. Preciosa pero difícil a veces de grabar estos vídeos. Bueno, paréntesis, cierro paréntesis, continúo con lo de antes y a ver si la tormenta nos deja y los caballos. Bueno, entonces salí a volar en esas circunstancias, hice el vuelo sobre la cascada muy bien y luego cuando iba hacia atrás, iba en marcha atrás en modo sport... ...estaba en un valle abierto, iba en teoría paralelo, imaginaos que esto es la pared, iba volando en paralelo, grabando, paralelo con una cierta distancia... ...y yo estaba más o menos en este punto, o sea que en un momento, aunque iba paralelo a la roca, la roca se interponía entre el radio control y el dron... ...y empezó a perder la señal, o empezó a perder más que la señal los GPS, porque la señal, si os fijáis, os pongo la pantalla... ...di un aviso de pérdida de señal en el último instante y uno o dos segundos después ya se desconectó. Sin embargo, los GPS se fueron perdiendo desde 11, o creo que eran 12, 11, 10, 9, 8 y ahí se perdió la señal. O sea que, por un lado está claro que hubo una pérdida de GPS, los de satélite, los satélites fueron bajando... ...y la señal GPS se debilitó mucho, igual hasta el punto en el que se perdieron los satélites, eso por un lado. Por otro lado, la señal con el radio control dio un pequeño aviso de señal débil y ya se cortó. Y eso es un poco lo que, desde mi experiencia, ha venido haciendo la aplicación en español de DJI. Se corta sin más ni más, sin previo aviso, sin que baje realmente la señal del radio control con el dron... ...porque a veces, estando a 50 metros, la he perdido en algunas ocasiones. El vídeo de Amsterdam, sin ir más lejos, creo que estaba a 100 metros o menos y se perdió completamente. Entonces, eso me daba mucho que pensar que, bueno, yo creo que se juntaron varios factores. Por un lado, una pérdida de señal completa de la aplicación de DJI en español... ...y una vez en esa situación, se pierde la señal, el retorno trujón tendría que haberse activado. Si yo estaba volando a 125 metros, pues más o menos, sin descender, aunque lo tenía programado a 50 metros... ...a esos 125 hubiese tratado de recuperar el punto de origen, que es donde lo tenía configurado y lo tenía bien configurado. Entonces, eso lo he comprobado. ¿Qué pasa? Estaba cerca de una pared, estaría a 10, 20 metros de una pared de rocas... ...y por otro lado, se habían perdido las señales GPS. Entonces, se habían perdido muchos satélites antes de perder la señal. Entonces, lo que yo creo que pudo pasar también, porque son todo teorías, conjeturas... ...es que se perdieron los GPS y, bueno, y en el return to home, en algún momento, pues se acercó a la pared... ...golpeó y ya cayó esos 100, 120 metros, golpeándose por las rocas y quedando en el estado que visteis. Esa es mi teoría más probable, que el return to home falló. No es que fallase, sino que los satélites, no tenía satélites, el GPS no funcionó bien... ...y, pues bueno, se perdió, se estrelló en el intento de regreso. También, viendo la caja negra, viendo un poco el análisis del vuelo, no me da más información que la que vemos en el vuelo. Me preguntáis, ¿cuál es la última imagen? La última imagen es la que visteis, o lo que la visteis a través de la pantalla de la aplicación. Os la voy a poner aquí, la imagen real, pero de repente se corta y ya está. Se corta la señal en un punto, que está más o menos en la posición que yo creía, en el valle, cerca de las rocas, pero sin pegar a las paredes... ...y ahí se acaba todo. Como si, por otro lado, la batería, si hubiese desconectado, tuviese una falta de desconexión y el dron cayese a plomo. ¿Eso podría haber pasado? Sí, sería un fallo interno, un cortocircuito, un fallo de la batería... ...podría ser, es extraño, pero un poco la... no sé, el comportamiento podría haber sido ese. Esa es la primera teoría. La segunda teoría que yo barajo es que yo no tuviese el dron tan controlado como estaba en la posición y, yendo marcha atrás, lo estrellase contra las rocas. Lo estrellase contra las rocas, saltase la batería y cayese el dron a plomo. Esa teoría, claro, tiene varios contras que yo digo, pero eso no ha podido pasar. Primero, porque la imagen, si se hubiese estrellado, habría unas milésimas de segundo en el que el gimbal, la cámara, hubiese girado algo, hubiese hecho un movimiento raro... ...y ya de ahí hubiese cortado la imagen, asaltar la batería o algo. No hay ni un solo movimiento. Por otro lado, da un aviso de señal débil un poquito antes de cortarse del todo. Y... está empezando a llover demasiado. Y por otro lado, si veis la imagen, la última imagen que grabó, es bastante inestable. El dron ya estaba haciendo cosas raras. Hostia, me estoy mojando. Bueno chicos, he tenido que cambiar, cortar rápido la grabación, se ha puesto a llover, un chaparrón tremendo, me he mojado. Y he tenido que seguir camino. Un par de horas después, estoy aquí, en otro lugar, en otra ubicación, acabando el vídeo. A ver si por fin lo puedo grabar. Bueno, como os iba contando, en el vuelo, cuando iba a marcha atrás, la imagen sí que se empieza a ver como un poco gelatina, un poco torcida, un poco movida. Yo cuando vi las imágenes realmente me sorprendió, porque eso es algo muy raro, que nunca lo había visto. O sea, incluso con mucho viento el estabilizador estabiliza muy bien. Y sin embargo esa imagen está como torcida, empieza a hacer cosas raras el dron. O sea que ahí me di cuenta de que el dron estaba haciendo algo raro también cuando iba a marcha atrás. Estaba haciendo un vuelo, algo estaba fallando. El IMU probablemente estaba fallando. O los GPS, los satélites, como digo, se estaban perdiendo y estaba empezando a desvariar. Es cierto que, como digo, en estas latitudes, el índice KP puede jugar malas pasadas. A un compañero youtuber, Joan Vendrell, pues bueno, en un vuelo en Noruega, también estrelló su Phantom. Tiene el vídeo en su canal. Y bueno, es una prueba más de que las interferencias electromagnéticas de estos países, pues puede haber afectado. Esa es la segunda teoría que barajábamos. Había una tercera que yo ni me la había planteado, pero que uno de vosotros me la ha dejado caer. Es que algún troll de la escalera, pues, cogese el dron y se lo quedase para él. La verdad es que no lo había pensado, pero bueno, estando en la escalera de los troles y en Noruega, todo puede ser. Bueno, ya veis que fue un accidente trágico. Fue un accidente que no me esperaba que me dejó planchado, pero que bueno, y ya me lo tomo con filosofía. Y bueno, no he sacado una conclusión, una seguridad de por qué fue, pero bueno, de todo se aprende. Un poco de los lugares en los que estás volando, de las circunstancias y siempre hay que estar muy atento a todas esas señales. Pérdida de satélites, pérdida de señal, por supuesto. El RTH que esté bien configurado y bueno, aprender de los errores. Es lo que os puedo decir, sobre todo, no tenerle miedo a volar el dron. Bueno, después de este accidente, yo lo primero que hice fue escribir a DJI, no tanto para hacerle una reclamación, porque una reclamación me habéis dicho muchos que la hiciese. En mi caso, habiendo tenido un accidente previo, habiendo abierto el dron para arreglar el gimbal, estoy seguro que la iban a rechazar 100%. Entonces, no era tanto esa mi idea, sino era hacerles saber que la aplicación que tienen es inestable, que a muchos de nosotros nos está dando fallos en la comunidad hispana, sobre todo, que somos los que no lo hemos actualizado por el tema del lenguaje. Y, bueno, que se pongan las pilas, ¿no? Que están vendiendo unos drones muy caros con una aplicación que da errores. Y luego, cuando da esos errores y se pierde la señal, o puedes tener un accidente por esa pérdida de señal, o puedes perder el dron, o puede que no pasa nada, simplemente sea un susto, ellos parece que no he visto a nadie que le devuelvan un dron porque se haya perdido la señal. Entonces, pues bueno, les quería escribir primero para que me explicasen si hay alguna forma oficial de desactualizar a una versión anterior estable, que ellos pueden saber perfectamente si es estable o si no, por las quejas de la gente simplemente o por los test que hayan hecho, y cómo se puede regresar a una versión anterior y, bueno, que traten de solucionar esto y, sobre todo, de dar una solución, una compensación a esas pérdidas de señal y a esas pérdidas de drones, porque lo que para nosotros puede ser una pérdida de drones, para ellos, para DJI, es una ganancia de dinero. Tener en cuenta que si tú pierdes un dron, lo que haces es comprarte otro, para ellos es un negocio redondo. Entonces, es fácil que hagan oídos sordos, que no quieran hacer caso y que se aprovechen de estas circunstancias de estar ahí como líderes en el mercado de los drones, abusando un poco de los clientes, de los usuarios. Entonces, pues bueno, quería hacérselo saber y por eso les escribí un mensaje. Los dos días me respondieron que lo pasaban a los técnicos de la aplicación y a técnicos de los drones, con las pruebas de la imagen, las grabaciones de vuelo y demás, y a los 10-12 días me responden diciendo que lo lamentan mucho que me desinstale la aplicación actual, la que tengo, y que la vuelva a instalar a ver si así se solucionan los problemas. Entonces, bueno, eso ya sí que me tocó las narices porque ya no es darte una solución, o sea, no es que no te den una solución, es que prácticamente te hacen perder el tiempo. Desinstalar la aplicación actual y volverla a instalarla, que ya lo hice previamente, significa nada. Si la aplicación es inestable, la aplicación sigue siendo inestable. Tú has perdido el tiempo y ya está. Y esa es toda la solución que me dan desde DJI. Así que imaginaros mi cabreo, no tanto por haber perdido el drone, por haberlo estrellado, porque no me vayan a reponer, por supuesto, un drone nuevo, sino porque no te hagan caso y te den respuestas tan banales como esas. Desinstala y vuelve a instalarla, a ver si así el problema se va. Entonces, lo que me gustaría es, entre todos, no sé la fórmula, igual a vosotros se os ocurre cómo poder hacer algo de presión a DJI y decirles, a ver, si habéis sacado al mercado una aplicación inestable, que está dando problemas y que está haciendo perder los drones de muchos usuarios, darnos una solución, primero, a la aplicación y, segundo, ante la pérdida de drones. Recompensar los drones, dar cupones de descuento o dar una serie de garantías que cubran los errores de la aplicación. Creo que es lo más sensato, lo más lógico para un líder del mercado de los drones como es DJI. No supone nada, sino buena imagen, todo lo contrario. He visto comentarios que me habéis dejado de gente que tenéis Parrot, que es todo lo contrario. Os han dado muy buen servicio post-venta, mientras que DJI creo que carece totalmente de esa política de marketing y de tener al usuario contento una vez que le ha vendido un producto. Entonces, bueno, si se os ocurre alguna fórmula en la que todos podríamos meter un poquito de presión a DJI y que nos hiciese caso, pues bueno, para lo que hemos pagado, ¿no? Para que un drone funcione en condiciones y una aplicación funcione en condiciones. Y si cualquiera de las dos cosas no está acorde y perdemos nuestro drone, nos lo reintegren, pues bueno, lo podemos hacer. Yo estoy aquí para apoyar esa iniciativa. Bueno, que sepáis que, por otro lado, que DJI ni me repone el drone, ni me da ningún cupón, ni me descuenta nada. Yo los drones que compro de DJI hasta ahora los he tenido que pagar 100% y el único apoyo que tengo para seguir haciendo estos vídeos, para comprar esos nuevos drones, es que bueno, abajo en las descripciones siempre dejo los links a los diferentes drones de DJI y si queréis comprar a través de su web, pues bueno, clicando primero en esos links a mí me dan un 5% de crédito, ni siquiera de dinero tangente, pero con eso puedo comprar nuevos drones, nuevo material de DJI, que hacer reviews, que probar, que testar, que mostraros. Entonces os invito a que los próximos drones que compréis, pues bueno, si lo hacéis de ahí, me echáis una mano a mantener el canal. La próxima semana voy a sacar un vídeo de cómo desactualizar esa aplicación inestable, pero de una forma no oficial, sino a través de otras aplicaciones. Y espero que a muchos de vosotros os sirva, porque me lo han preguntado y hay muy poca información en español. Bueno, y a rey muerto, pues rey puesto, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Hay que cambiar de drone y en estos momentos se han juntado un poco los astros para crear esta situación fatídica y que me quede sin ningún drone. Os cuento un poco la historia. Yo he tenido Phantom, he tenido Mavic Pro, he tenido Mavic Air y últimamente los que tenía en la última temporada en el Mavic Pro y el Mavic Air. Poco antes de salir a este proyecto por Europa vendí el Mavic Air, no porque fuese un drone que no me gustase, es un drone que da muchísimas prestaciones que me gustaba, pero realmente yo lo compré para hacer los reviews, para hacer un test, para analizarlo, para mostraros esos vídeos que he creado y sin intención de quedármelo. Luego me gustaba mucho y estuve a punto de quedármelo, pero ante el anuncio de que iban a sacar el Mavic Pro 2, dije, bueno, vendo el Mavic Air, tiene mejor venta, está todavía muy nuevo y me quedo con el Mavic Pro, drone de reserva, el Mavic Pro 2, drone principal. Siempre para proyectos yo considero que hay que tener dos drones para que si pasa lo que me ha pasado, cualquier accidente, cualquier fallo, pues puedas tener una segunda oportunidad. Entonces, pues bueno, vendí el Mavic Air, me quedé con el Mavic Pro, justo cuando el Mavic Pro va a salir al mercado DJI, pues se anuncia que lo cancela el lanzamiento, total que ya no lo puedo comprar ese drone, y justo tengo un accidente que me cargo el Mavic Pro 1 y me quedo en un momento en el aire sin drones. Entonces, pues bueno, ha sido un poco, las circunstancias han sido así, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Hay que seguir avanzando, hay que cambiar un poco la mentalidad y lo que tengo que hacer ahora mismo es ver qué drone me compro. Está claro que me gustaría, si estuviese en el mercado, el Mavic Pro 2 me elegiría, compraría sin dudarlo el Mavic Pro 2 porque va a ser el mejor drone plegable seguro que haya. Entonces, pues bueno, eso es lo que os quería un poco comentar, ¿qué drone me compro ahora? ¿Cuál os compraríais vosotros en estas circunstancias, en estas situaciones y a expensas de que salga el Mavic Pro 2, que seguramente también pues lo compraré cuando salga. No me puedo comprar todos, no puedo mantener todos, otra de las razones por las que vendí el Mavic Air es por la pasta, por el dinero, vamos. Yo, aunque me veáis siempre viajando, siempre de un sitio a otro, no soy rico en dinero, lo he dicho alguna vez, soy rico en experiencia. Soy muy afortunado de la vida que tengo, de poder elegir dónde quiero estar, lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, de ganarme la vida con esto que estáis viendo, volando, viajando, grabando vídeos y soy realmente, pues como digo, afortunado en eso, pero bueno, tengo que mirar también un poco pues lo que compro, lo que dejo de comprar y no me puedo comprar todos los drones que me gustaría, tengo que hacer una gran selección. Bueno, cuando lleguemos a unos 25.000 suscriptores os voy a contar la historia de mi vida, cómo llegué aquí, cómo dejé un trabajo, cómo tiré todo por la borda y bueno, me convertí en lo que soy ahora, que la verdad que tiene tela. Pero bueno, eso lo contaré más adelante, así que si no os habéis suscrito, darle suscribir y dentro de poco os lo comparto, toda esa experiencia. Bueno, vamos a ver los drones que tenemos ahora mismo y los que yo barajo para comprarme, a ver cuál es vuestra opinión. Primero, Phantom 4 Pro, un drone excelente, fantásticas imágenes, estable, súper seguro, un montón de sensores, probablemente uno de los mejores drones del momento, por debajo del Inspire y lo descarto directamente porque mi vida pasó prácticamente de entre 6 y 8 meses al año, dejando viviendo. Aunque un Phantom pueda parecer pequeño en una autocaravana, ocupa mucho y yo ya directamente me he pasado a los drones plegables que me parecen mucho más cómodos, mucho más llevaderos y mucho más prácticos para mi estilo de vida. Entonces, el Phantom 4 o cualquier Phantom los descarto y viendo la calidad que ofrecen otros drones plegables como el Mavic Pro, me inclino más hacia esa gama de drones plegables. Eso para empezar. Vale, drones plegables, ahora tenemos, por ejemplo, el Autel Evo, tenemos el Parrot Anafi, tenemos el Mavic Air, tenemos el Mavic Pro. Básicamente, entre esos cuatro, decidiría uno y otro. Vamos a ver, el Autel Evo es un gran drone, nueva tecnología, que va a salir gran cámara. Pros o inconvenientes que tiene, más bien inconvenientes. Más o menos estaría equiparado a la par que el Mavic Pro actual de precio y trataría de equipararle en tecnología. Ahora bien, la tecnología del Autel Evo está bastante por debajo del Mavic Pro, a pesar que el Mavic Pro tiene casi dos años. El Autel Evo tiene un diseño, una aerodinámica bastante peor que la del Mavic Pro. En el aire se le ve mucho más inestable. La duración de la batería está bien, como en el otro. Y el problema mayor del Autel Evo ahora mismo es que solo se vende en Estados Unidos. Yo estoy en Europa, por lo que descarto el Autel Evo. Nos lo quitamos. Parro Tanazi, un buen drone, acaba de salir, más o menos equiparable con el Mavic Air, tanto de precio un poquito más barato, como de prestaciones. Sin embargo, hay cosas que he visto en el Parro Tanazi que no me gustan demasiado. Primero, he visto que pierde la señal Wi-Fi muy fácilmente. La señal Wi-Fi en el Mavic Air es peor que el Ocusim en Mavic Pro, pero incluso la señal Wi-Fi en Parro te he visto que se pierde más fácilmente. Entonces, eso ya de por sí me da bastante miedo. Otra de las cosas que no me gustan mucho es la batería. Se carga mediante un micro USB, lo que hace muy práctico cargarlo, pero muy lentas las cargas, hasta de 5 horas. Eso me parece un tormento. La batería, por otro lado, tiene más carga que la del Mavic Air, unos 26 minutos creo que son. Entonces, hay cosas en el Parro Tanazi que, bueno, no me gustan mucho. La cámara graba verticalmente, eso está muy bien, esa opción. Sin embargo, es un gimbal de dos ejes mecánico y he visto que la estabilización no tiene nada que ver con la de los DJI. Entonces, prácticamente por eso lo descartaría y lo quitaría. Me he quedado con el Mavic Air y el Mavic Pro 1, porque no está el 2 todavía en el mercado. Buenos drones los dos. El Mavic Air, menos minutos de vuelo, menos alcance, señal Wi-Fi, una buena cámara, unas buenas prestaciones, más reducido. Y el Mavic Pro, pues bueno, un drone que le tengo mucho cariño, que me ha dado muchas alegrías y muchas penas, que tiene un gimbal que estabiliza muy bien, pero muy fácil de que se deteriore. Y la verdad que eso es lo que me frena del Mavic Pro, el gimbal que en el modelo nuevo, en el 2 seguramente no mejoren, pero en el 1 sigue teniendo ese problema que ha tenido siempre el gimbal de debilidad, de que simplemente con el uso se pueda dañar. Bueno, ¿vosotros cuál os compraríais? Yo he tenido mis dudas, muchas dudas, entre el Mavic Air y el Mavic Pro, después de descartar a todos esos rivales, competidores paralelos que tenían. Y este drone que me ha dado tantas alegrías y unas cuantas penas, este drone que he tenido ya tres Mavic Pro, pues ha sido de nuevo el elegido. Tengo nuevo Mavic Pro, mi cuarto Mavic Pro, los otros tres, uno es este, otros los he ido comprando para proyectos cuando me ha dado problemas del gimbal y vendiendo a posterior, nunca me los he quedado demasiado tiempo, simplemente los compraba por la necesidad. Y este es el nuevo Mavic Pro, que creo que por el precio que tiene ahora mismo en el mercado, como digo, con la comparativa de sus competidores más directos, es un buen drone, he volado muchísimo con este drone y creo que ahora mismo, después de dos años de salir del mercado, sigue siendo el mejor drone plegable. El Mavic Air está casi a la altura, pero para mis circunstancias, cuando digo mis circunstancias, es que también hay que tener en cuenta que yo tenía baterías de repuesto del Mavic Pro, tenía más accesorios del Mavic Pro, entonces era mucho mejor para mí mantener el Mavic Pro, tenerlo como drone de reserva y cuando salga el Mavic Pro 2, por supuesto que lo tendré también como drone principal. Así que bueno, espero que aquí acabe la telenovela de los drones chocados, drones reparados, drones vueltos a chocar y drones comprados, porque he cambiado cuatro países en todo este rollo de telenovela y ahora espero simplemente disfrutarlo, volar y compartiros esas experiencias.